En medio del reacomodo geopolítico y comercial que atraviesa el mundo, varias naciones apuestan por disminuir su dependencia del dólar y diversificar el comercio de divisas con monedas locales. El proceso de desdolarización se advierte desde hace un par de años, pero tomó fuerza en el año 2022, tras las sanciones económicas impuestas desde Occidente a Rusia por el conflicto en Ucrania. Esto llevó a varios países a buscar alternativas para comerciar con el país euroasiático. Este fenómeno ha sido analizado por grandes especialistas y lo que han experimentado es que la desdolarización ha llevado a que las reservas de los bancos centrales del mundo redujeran sus activos en dólares en un 59%. En los últimos años, con el uso cada vez mayor del dólar como arma y la inclinación de Washington a utilizar el dólar para sancionar a los llamados países rebeldes a los ojos de Estados Unidos, muchos países del mundo han despertado y han comenzado a experimentar, comerciando en sus propias monedas nacionales y utilizando otros sistemas de pago y liquidación de operaciones. El Fondo Monetario Internacional confirmó que varios países dejaron de tener dólares estadounidenses como reservas internacionales y optaron por divisas como el dólar australiano, el canadiense, la corona sueca y el guón surcoreano. Uno de los países que más ha impulsado la destolarización de la economía global es Rusia. Ante las sanciones económicas impuestas en su contra por Washington y sus aliados, el gobierno de Vladimir Putin estableció que las compras de energéticos se harían únicamente en rublos, iniciativa respaldada por países como Irán, Turquía y China. Esta acción ha motivado a varios países a buscar la creación de un sistema financiero en bloque que se traduzca en una auténtica independencia del dólar estadounidense. Mientras esto sucede alrededor del mundo, Estados Unidos se enfrenta a una de las más grandes crisis. El dólar no se recupera y sigue cayendo. En México, la moneda nacional está ganando terreno frente al dólar. Hoy estamos viendo que el peso mexicano está muy fuerte. Se aprecia actualmente en 16.75 y se espera que seguirá bajando. Esto nunca se había visto en los gobiernos anteriores y sin duda alguna beneficia en gran manera al pueblo de México. La pregunta es ahora, ¿México dejará de ver al dólar como principal moneda? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado al pueblo mexicano sobre su postura ante el dólar. Y esto fue lo que dijo. En definitiva, nosotros vamos a seguir considerando al dólar como la principal moneda del mundo. En definitiva, tenemos razones suficientes como para no recurrir a otras monedas. En primer lugar, la fortaleza de siempre del dólar. Y sostenemos que aún con una crisis financiera en el futuro, el dólar va a seguir siendo la moneda más importante en el mundo. Lo segundo es que nosotros tenemos una integración económica cada vez más estrecha con Estados Unidos y con Canadá. México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos. En este primer trimestre del año, fue México el principal socio comercial de Estados Unidos. Primero era China, luego empezamos a competir con Canadá con relación al comercio con Estados Unidos. En algunos meses, Canadá ocupaba el primer lugar, México segundo, China tercero. En los últimos tiempos, ya México, los últimos meses, es primer lugar en el comercio con Estados Unidos. Nuestra moneda es fuerte, muy fuerte, como no se veía en mucho tiempo el peso. Nuestra economía está creciendo, llevamos tres años, creciendo más del 3%. Aquí también subrayo, porque es muy importante, creciendo con distribución del ingreso, que es distinto. Creciendo y distribuyendo beneficios, atendiendo primero a los pobres, atendiendo primero a los más necesitados. Pero la economía, bien. Desde hacía mucho tiempo, bueno, no había registros y no se había visto un desempleo tan bajo en México como ahora. Es de los países del mundo con menos desempleo. Y en México la tasa de desempleo es de las más bajas en muchos años. Estamos batallando para conseguir trabajadores, sobre todo, obreros calificados en la construcción. ¿Tú no podrías hablar de eso, Guadalupe? A ver, porque cómo andamos en fierreros, cómo andamos en soldadores. O sea, para que se tenga una idea de cómo está el crecimiento económico, el empleo, con salarios. Porque se han incrementado los salarios, como nunca también en la historia reciente. Pero a ver, platícale. Claro que sí. Buenos días. Tenemos las grandes obras, han demandado mucha fuerza obrera. Nosotros, por ejemplo, tenemos escuelas, capacitamos operadores de maquinaria, fierreros, soldadores. Y más o menos siete de cada diez personas que capacitamos se van al norte en estados como Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León. Cada día hay mucho más demanda de esa mano de obra. Entonces, sí hay una escasez importante en el país. Y hemos capacitado a un número muy importante de personas que trabajan y que tienen una gran movilidad justamente porque hay una gran demanda para ellos. No solo en este país, sino en Estados Unidos. Entonces, sí se siente todos los días en el sector. A ver, nada más, la empresa ICA, en las obras públicas, ¿cuántos trabajadores ocupados tienen ustedes? ¿De cuánto es su nómina? Hoy tenemos cerca de 35 mil. ¿Cuántos? 35 mil personas contratadas. Muy bien. Muchas gracias, señor. Entonces, sí es el dólar. O sea, no vamos nosotros a correr riesgos. En Estados Unidos sí se está dando una situación especial, pero se va a superar en Estados Unidos. Ayuda mucho el que van a haber elecciones en Estados Unidos. Entonces, no estamos nosotros previendo ninguna crisis financiera antes de las elecciones en Estados Unidos. Porque, como tú lo mencionas, en horas se puede descapitalizar un banco y en horas lo vuelven a capitalizar. O sea, se cae y lo levantan. Ojalá y eso no siga. Y esto está pasando en Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese problema, afortunadamente. Pero el hecho de que los estén rescatando de inmediato habla de que no quieren que esto se extienda y se convierta en una crisis mayor. Y está vinculado al ambiente político, sin duda. Y nosotros esperamos que la economía de Estados Unidos se consolide, se fortalezca. El cuestionamiento que se hace es de que con la pandemia creció mucho su déficit, mucho el endeudamiento. Pero esto sucedió en todo el mundo. Voy a presumir. Voy a tirar aceite. No hay ningún factor de inestabilidad económica, financiera. Nada. Absolutamente. No hay ningún factor de inestabilidad económica, financiera.